hola mis corazones azules yo soy la abuela blue este mini vídeo es solamente para desearles que tengan un año lleno de prosperidad de salud de dicha y de todo lo que ustedes decían mil gracias por estar aquí con la abuela blue espero poder estar con ustedes muchísimo tiempo mil gracias por todo su apoyo por soportarme y por soportar todas las metidas de pata que a veces doy pero aquí estoy con ustedes muy contenta de compartir algo de lo que me ha enseñado la vida muchas gracias un feliz año y les voy a cantar una alabanza para dar gracias a dios por el año que termina Perdonar. Gloria a ti, Señor Jesús.